Al pasar la barca 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 Y tu cintura morena, tu beso desea que me damos Al pasar la barca me dijo el verguero La niña bonita no p'a latiner Eres tan bonita. Me dijo el verguero La puerta en cama, se quitó el sombrero Al pasar la barca me dijo el verguero La niña bonita, no p'a latiner Eres tan bonita. Me dijo el verguero La puerta en cama, se quitó el sombrero Al pasar la barca me dijo el barquero La niña bonita no paga dinero Eres tan bonita me dijo el barquero Me tapaba, se quitó el sombrero Al pasar la barca me dijo el barquero La niña bonita no paga dinero Eres tan bonita me dijo el barquero Me tapaba, se quitó el sombrero Que maneja mi barca, maneja mi barca Que maneja mi barca, maneja mi barca Que a la deriva a mi me llevas sin tu amor Que esa chute guapa no paga dinero Que maneja mi barca, maneja mi barca Que a la deriva a mi me llevas Que maneja mi barca, maneja mi barca Contigo me voy en mi barca, maneja mi barca Que no puedo vivir sin tu cariño, me causa dolor Que maneja mi barca, maneja mi barca Vivir sin tu beso, yo quiero morir de amor Que maneja mi barca, maneja mi barca Que maneja mi barca, maneja mi barca